Suelta la guitarra y la marimba, las maracas comen el acordeón, que sona en la planta y la caramba, en mi país. Un retrato de Don Santos Guardiola. Nuestro paseo de hoy por la historia nos muestra un poco más de la persona y el carácter del único presidente hondureño que ha sido asesinado en el ejercicio de su carga. Por lo que nos contaba Don William Wells, en sus exploraciones y aventuras en Honduras, no sería remoto que sus asesinos tuvieran algo de razón. Es un mestizo príncipe, fuerte y culpulento, con una cara que manifiesta su diabólico temperamento. Pero es bien querido de sus soldados, a quien es consciente en todos los aspectos. A su intemperancia alcohólica pueden agregarse todas las lacras que afligen a los habitantes de Centroamérica. Frecuentemente, en sus borracheras, está presto a ordenar la ejecución inmisericorde de cualquiera que exprese inadvertidamente alguna opinión que pueda molestarle en lo más mínimo. Tiene la costumbre de hacer llamar a las mujeres más guapas de los lugares por donde pasan y después de aprovecharse de ellas de la forma más baja, las arroja de su lado con los epítetos más ofensivos. A pesar de esto, puede afirmarse que es el mejor general que existe en Centroamérica y aún que es el mejor que este país ha tenido. A semejanza de Mario, el caudillo romano, sus modales groseros le sirven para aterrorizar al enemigo. De aquí que, mientras la llegada de Cabañas o cualquiera de los otros jefes es recibida tranquilamente por las poblaciones, la sola mención del nombre de Guardiola basta para que los habitantes huyan a los bosques abandonando todas sus posesiones. A pesar de lo que queda dicho, no justifico de manera alguna el asesinato, sea cual sea el cargo que ocupe la víctima. En el caso de Guardiola, sus victimarios pertenecían a familias reconocidas aún en la actualidad, pero es Cesarina de otro costal y de ninguna manera comparto conocedor de las hazañas de Morazán el concepto de Wells sobre su capacidad como general. Sin embargo, en un esfuerzo por la cultura de Ediciones Ramsés y con Honduras en el corazón ahora, usted también lo salve. Suena la guitarra y la marimba, las maracas comen el acordeón, que suena la plata y la caramba en mi país.